Aquí nosotros trabajamos en Huerto de la Frutilla con mi esposa Antonia Nahuel y su papá Pedro Nahuel. Ellos lo ayudan a trabajar acá en nuestro huerto familiar. Hoy día tuvimos la visita de nuestro señor alcalde y más usuarios y los técnicos de la municipalidad para venir a visitar nuestro huerto y demostrar en parte lo que es trabajo de la frutilla. Nosotros llevamos más de 10 años trabajando en la frutilla y ahora tenemos un huerto que se hizo recién el año pasado. Estuvimos explicando el asunto de la poda, de los fertilizantes, de la plantación, de los microtúneles igual. Todo eso y estamos preparando el desarrollo de la planta para la cosecha ya que se viene acá en noviembre. Y estamos muy agradecidos de los proyectos que hemos recibido. Las gestiones de nuestro señor alcalde, el equipo técnico de la municipalidad, ICA, que lo asesora también. Son asesores técnicos que ellos los visitan una vez al mes y estamos muy agradecidos de esto. Y nosotros, bueno, aquí poder trabajar. Por cierto, esta plantación de frutilla tiene harto trabajo, los cuidados, todo eso. Y para la cosecha, para tener una buena producción, tenemos que hacerle buenos cuidados. Limpiar los huertos, todo eso como corresponde. Y también para la cosecha, aquí se necesita mano de obra. Pero ya la tenemos, ya sí, gracias a Dios, las personas están disponibles para trabajar esta temporada. Así que esperando que los vaya bien y agradecerles a todas las visitas que están hoy día. Bueno, nos encontramos en esta comunidad mapuche del Viento Grande, Toledo, Cheguan Antipi 3, en un día de campo maravilloso. Y debo decirlo, maravilloso. Hemos sido recibidos por nuestra amiga Freysia Guzmán. Hemos sido recibidos por Antonia Nahuel, nuestro esposo Roberto. En este día de campo, junto a nuestros técnicos y profesionales del área productiva. Aquí están nuestros emprendedores, desde la cordillera, hasta el valle, hasta Choquechoque, de San Ramón Alto, San Ramón Central. De todos los sectores, Guadalabarriba, Guadalabajo. Están aquí, en este día de campo, que son nuestros productores, que son nuestros emprendedores locales. Que están y se atrevieron a cambiar el rubro de la pequeña agricultura de subsistencia, por esto, por el tema frutícola. Que es lo que nos convoca hoy día. La reconversión de esta pequeña agricultura a una comuna netamente frutícola. Y en eso estamos empeñados junto a los equipos técnicos. Y lo vamos a lograr. Hoy día somos como una piloto del Plan Nacional de Desarrollo Rural. Hemos apalancado una cantidad de recursos enormes. Estamos entregando las herramientas a la gente. Pero también ellos se atreven a hacerlo. Y con sus propios aportes hemos logrado lo que tenemos hoy día. Frutillas, frambuesas, viñas, frutales mayores. Como en la cordillera están los manzanos, los nogales. La gente hoy día se atreve en el campo. Y nosotros les vamos a brindar el apoyo. Pero todo es nuestro apoyo a través de la Unidad de Desarrollo Local. Así que yo muy contento, muy feliz con este maravilloso tranque que tenemos aquí. Con este maravilloso huerto de frutillas. donde la familia completa, trabaja y genera mano de obra local con estos emprendimientos que son maravillosos. Hoy día nos encontramos en el sector de Quindo Grande, en el predio de la señora Antonia Nahuel Guzmán. En donde pudimos ver en terreno el desarrollo de este huerto de frutillas. Son cerca de 3 hectáreas las que se han trabajado durante, ellos partieron hace aproximadamente 10 años. Y al día de hoy tienen una excelente producción de frutillas. Mediante también el asesoramiento que han realizado durante todo este tiempo nuestros equipos productivos del PETI. Hoy día en la comuna tenemos un sinnúmero de productores de frutillas. Los cuales han podido ir desarrollando este rubro. Y hoy día nos encontramos haciendo conocer este rubro a los demás frutilleros. Desde el cerro, desde la cordillera hasta la zona del valle. Nos encontramos con cerca de 25 agricultores que quieren desarrollar el rubro de la frutilla. Y algunos que tienen pequeños huertos demostrativos. Y donde hoy día pudieron evidenciar los resultados que tienen un buen manejo de este fruto. Y donde han podido evidenciar que con trabajo, con el apoyo municipal y con el apoyo de diferentes estamentos gubernamentales. Se puede salir adelante. Hoy día los autos están apostando por la reconversión económica y productiva en torno al desarrollo de la fruticultura. Así que estamos muy contentos el día de hoy.